de la guerra de las FARC. Durante todos estos años, lo que sumaría alrededor de 50.000 armas que tendrían toda su historia el grupo en tránsito a la legalidad. Veamos lo que dijo. Más de las 800 que van a entregar, que están en materia de seguridad, eso suma más de 50.000 armas que están... Como dice el punto.